Encontramos muy cerca al aeropuerto de Tucumán, justamente en una cancha donde supuestos agentes de seguridad intentaron, ingresaron por este lugar con un vehículo tipo Picos para robarse varias bolsas de dinero que supuestamente iban a ser enviados hacia Estados Unidos, esto dentro del aeropuerto de Tucumán. Al lugar también llegó parte de la Fiscalía del Ministerio Público, la Policía Judicial, también el director que se hizo presente para insertos en las investigaciones sobre este caso de sujetos que se hicieron pasar por agentes de seguridad para perpetrar un robo dentro del aeropuerto de Tucumán. Escuchamos parte de las entrevistas, tanto del fiscal como del director de la policía. Adelante. Tenemos conocimientos de que se trató de un robo a mano armada, donde varios sujetos irrumpieron el área de seguridad de la empresa DHL y sustrajeron una mercancía que allí se encontraba. Posiblemente se está tratando de dinero en efectivo y en estos momentos se está estableciendo la cuantía para definir exactamente qué fue la cantidad robada. ¿No hay persona investigada hasta el momento? Estamos iniciando la investigación, eso fue a primera hora de la madrugada. A medida que vaya transcurriendo el día vamos a tener más elementos para vincular a las personas que han cometido este ilícito. Muchísimas gracias. ¿Se habla de que un vehículo tipo pick-up fue ubicado también? Es afirmativo, se ubicó un vehículo tipo pick-up. Se están estableciendo las relaciones, si está vinculado o no está vinculado al hecho que se cometió el día de hoy en horas de la madrugada. Como acaban de escuchar, ellos aún siguen con las investigaciones muy cerca a este lugar, verificando las cámaras de seguridad de algunos locales comerciales aquí en el perímetro de la siesta de Tucumán para entonces tratar de dar con el paradero de los delincuentes. Más adelante, más detalles. Funcionarios de la Fiscalía y la Policía Nacional mantienen custodiado un vehículo tipo pick-ups con el logo del aeropuerto de Tucumán. Aparentemente podría tratarse del vehículo utilizado para perpetrar un robo a mano armada dentro del aeropuerto de Tucumán. Al lugar también se encuentran funcionarios de la Fiscalía, del Ministerio Público, el director de la Policía y otras entidades para entonces dar con la ubicación de los supuestos involucrados que se hicieron pasar por agentes de seguridad y lo cual vulneraron el sistema de seguridad del aeropuerto de Tucumán. En breve, más detalles.